La vida cristiana normal de la Iglesia Sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 6 Los ministerios específicos de la Palabra Todos los siervos de Dios están ocupados en el ministerio de la edificación del Cuerpo de Cristo, pero eso no implica que al estar todos en el ministerio de la Palabra, todos los ministerios son iguales. Cada uno tiene una línea distinta del ministerio. Una y otra vez Dios ha levantado un nuevo testigo o grupo de testigos, dándoles nueva luz de su Palabra, para que ellos den un testimonio especial de Él en la época y circunstancias específicas en que ellos viven. Todo ministerio así es nuevo y específico y es de gran valor para la Iglesia. Pero debemos tener en cuenta que si Dios entrega un ministerio específico relacionado con determinadas verdades a un hombre, éste no debe hacer su ministerio especial o su verdad específica, la base para una nueva Iglesia. Ningún siervo de Dios debe abrigar la ambición de que su verdad sea aceptada como la verdad. Si las puertas están cerradas a ella, que espere con paciencia Dios, quien la dio hasta que él abra puertas para su recepción. Ninguna Iglesia separada debe ser formada para llevar un testimonio separado. La obra de Dios no consiente el establecimiento de una Iglesia para la propagación de una escuela de enseñanza en particular. Conoce únicamente un tipo de Iglesia, la Iglesia local, no una Iglesia sectaria, sino una Iglesia neotestamentaria. Consideramos seriamente que nuestra obra es parte de nuestro ministerio y nuestro ministerio es para la Iglesia. Ninguna Iglesia debe estar bajo un ministerio específico, pero todos los ministerios deben estar bajo la Iglesia. ¿Qué estrago se ha hecho en la Iglesia? Porque muchos de sus miembros han tratado de tener las Iglesias bajo su ministerio, más bien que servir a las Iglesias por su ministerio. Tan pronto como las Iglesias sean sometidas a algún ministerio, cesan de ser locales y se hacen sectarias. Cuando Dios ha levantado un ministerio específico para resolver una necesidad específica de su Iglesia, ¿cuál debería ser la actitud del ministro? Siempre que una nueva verdad es proclamada, tendrá nuevos seguidores. El obrero a quien Dios ha dado nueva luz sobre su verdad debe alentar a todos los que reciben esa verdad a engrosar las filas de la Iglesia local, no a que se agrupen alrededor de Él. De otra manera se hará que las Iglesias sirvan al ministerio, no el ministerio a las Iglesias. Y las Iglesias establecidas serán Iglesias ministeriales, no locales. La esfera de una Iglesia no es la esfera de algún ministerio, sino la esfera de la localidad. Siempre que se hace el ministerio la razón para la formación de una Iglesia, allí tendrá el principio de una denominación. Del estudio de la historia de la Iglesia podemos ver que casi todos los ministerios nuevos han dado origen a partidarios nuevos y los partidarios nuevos han resultado en organizaciones nuevas. Es de esta manera, iglesias ministeriales se han establecido y las denominaciones se han multiplicado. El Señor demora su venida y sus siervos permanecen fieles a Él. Ciertamente Él levantará nuevos ministerios en la palabra. Él dará a conocer verdades específicas para satisfacer las necesidades específicas de sus hijos. Algunos oyentes podrán en duda las verdades, otros las desecharán y otros las condenarán, mientras que habrá quienes respondan con gozo. ¿Cuál debe ser la actitud de los siervos de Dios? Ellos deben estar plenamente persuadidos en su propia mente de que solamente puede haber una Iglesia en un lugar y que toda verdad es para el enriquecimiento de esa Iglesia. Si la Iglesia recibe las verdades que proclaman los ministros de Dios, que alaben al Señor. Si no, que se alabe igualmente. No se sabe abrigar ningún pensamiento de formar una Iglesia separada, compuesta de los creyentes que apoyen las doctrinas especiales enfatizadas. Si en la Iglesia local varias personas reciben las enseñanzas de esos ministros, entonces dichas personas deben continuar allí. Ninguna obra divisiva debe llevarse a cabo en la Iglesia local. Quienes reciben la verdad pueden utilizar su enseñanza espiritual y su poder espiritual para ayudar a sus comiembros, pero ellos no deben usar ningún método divisivo para apoyar la verdad que han abrazado. Si tenemos siempre en cuenta que la Iglesia de Dios son formadas solamente sobre la base de la localidad, se evitarán muchas divisiones entre los hijos de Dios. Si Dios nos confía un ministerio especial y nos lleva a un lugar donde no existe una Iglesia, nuestro primer deber es establecer una en la localidad y luego contribuir con nuestro ministerio a ella. Podemos establecer iglesias locales y contribuir con nuestro ministerio a tales iglesias, pero no nos atrevemos a establecer iglesias ministeriales. Permítase mostrar la relación entre varios ministerios y varias iglesias locales. Un hombre es un florista, otro un tendero. La forma más obvia para el extendimiento de sus negocios es el establecer sucursales en varios distritos. El florista abre sucursales para vender flores y el tendero abre sucursales para vender comestibles. Esto es exactamente el caso de los diferentes ministros que tratan de establecer iglesias conformes a sus ministerios. El plan de Dios para su iglesia está en una línea completamente diferente. No es que el tendero y el florista procuren cada uno abrir tantas sucursales como les sea posible a fin de vender sus productos respectivos, sino que el tendero o el florista al llegar a cualquier lugar abra un almacén de departamentos y habiéndolo establecido debidamente contribuye con sus artículos a él y otro artesano que lleguen después contribuirán con sus mercaderías al mismo almacén. Un almacén no se especializa en una sola línea de artículos, sino que tiene existencias variadas. La intención de Dios no es que nosotros abramos sucursales de la florería o la sucursal de la tienda de comestibles o tiendas que se especialicen en otros artículos, sino que abramos almacenes. Su plan es que sus siervos establezcan solo una iglesia local y luego contribuyan con sus diferentes ministerios a esa iglesia. La iglesia no está controlada por un solo ministerio, sino que es servida por todos los ministerios. Si algún grupo del pueblo de Dios está abierto a recibir solo una verdad, entonces es una secta. Como apóstoles, nuestra primera preocupación al llegar a un lugar en donde no hay iglesia es fundar una allí. Tan pronto como se haya sido formada, debemos procurar servirle con cualquier ministerio que el Señor nos haya encomendado y luego dejarla. nos atrevemos a ejercer nuestro ministerio con fidelidad, pero habiéndolo hecho, nos atrevemos a dejar la iglesia abierta a otros ministerios. Esta debería ser la actitud de todos los obreros de Dios. Nunca debemos abrigar la esperanza de que nuestra enseñanza sea la única aceptada por una iglesia. No debe haber ningún pensamiento de dominar una iglesia por nuestra personalidad o por nuestro ministerio. El campo debe quedar libre para todos los siervos de Dios. No hay necesidad de construir un muro de protección alrededor de nuestro rebaño particular para guardarlos contra las enseñanzas de otros. Si así lo hacemos, estamos trabajando conforme a las ideas papistas. Bien podemos confiarle a Dios que proteja nuestro ministerio y debemos recordar que para el perfeccionamiento de los santos son necesarios los diversos ministerios de todos los siervos fieles de Dios. La responsabilidad local recae sobre los ancianos. Ellos deben vigilar los intereses del rebaño en la cuestión de los ministerios. Institución de fe De lo anterior no se debe inferir que Dios no tiene otros obreros aparte de los apóstoles los varios ministros de la palabra. Aquellos que laboran en el ministerio de la palabra son solo una sección de los siervos de Dios. La obra no es solo el único trabajo. Dios tiene muchos siervos que están tomando la carga de diversas obras de fe tales como escuelas orfanatos hospitales visto de una manera superficial su trabajo no parece tan espiritual como la obra de los apóstoles o ministerios a la que acabamos de referirnos pero en realidad si lo es. Aunque tales obreros de fe no salen como los apóstoles ni enseñan la palabra como los ministros especiales con todo son utilizados tan diferentemente como los otros para fortalecer la iglesia de Dios. El orfanato de George Miller es un caso típico de una obra de fe ha dado como resultado la salvación de muchas almas. Surge la pregunta ¿a dónde deben ir los frutos de una obra así? no a una iglesia de orfanato sino a la iglesia local. Una obra como esa no es una unidad suficientemente grande como para formar una iglesia. Es la ciudad y no la institución la que es una unidad eclesiástica. No importa cuán prosperada sea una obra de fe y no importa cuántas almas sean salvadas por medio de ella. Ninguna iglesia puede ser formada sobre tal base porque si hay varios obreros en una ciudad ocupados en distintos tipos de obra entonces habría tantas iglesias como tales instituciones. El confín de una iglesia es una ciudad no alguna institución en una ciudad. Hace varios años estuve en Sinan algunos hermanos de la universidad de Chelo me preguntaron si yo creía que ya era tiempo que ellos comenzaran reuniones para el partimiento del pan. Les pregunté ¿representan ustedes a la universidad de Chelo o a la ciudad de Sinan? Ellos contestaron Chelo entonces no creo que sea correcto. Contesté. Desde luego ellos querían saber por qué de modo que les expliqué la palabra de Dios autoriza la formación de una iglesia en Sinan pero no en Chelo. La esfera de Chelo es demasiado reducida para justificar la existencia de una iglesia separada. La unidad normal bíblica para la formación de una iglesia es una ciudad no una universidad. Los frutos que resultan de diversas instituciones de fe no deben ser retenidos por dicha institución. Todos deben ser entregados a la iglesia local. Los obreros no deben argumentar que ya que ellos han sido los medios de salvación para ciertas almas tienen un derecho especial sobre esas almas y una responsabilidad especial para ellas y en consecuencia les eviten unirse con los demás creyentes de la localidad. Aunque se tenga oraciones regularmente predicación y una variedad de reuniones en relación con una institución cristiana estas nunca pueden servir como un sustituto para la comunión de la iglesia y ninguna institución así no importa cuán espiritual sea puede ser considerada como una iglesia puesto que no está fundada sobre la base señalada divinamente de localidad todos los cristianos ocupados en tareas de este índole deben diferenciar claramente entre la iglesia y la obra y deben darse cuenta de que cualquier esfera más reducida que una localidad no justifica la formación de una iglesia separada no deben enorgullecerse del éxito de su obra y creer que bien serviría como una iglesia sino que humildemente deben unirse en comunión con todos los otros miembros del cuerpo de Cristo en el lugar donde viven todos los variados ministerios dados por Dios tienen una sola meta el establecimiento de iglesias locales en el pensamiento de Dios solamente existe un solo grupo de personas y todos sus designios de gracia se centran en ese único grupo su iglesia la obra no es una meta en sí es solo un medio para conseguir un fin si juzgamos nuestra obra como un fin entonces nuestro propósito discrepa del de Dios porque el objetivo de Dios es la iglesia lo que consideramos como fin en sí mismo es solo el medio hacia el objetivo de Dios hay tres cosas que debemos tener claramente en cuenta uno la obra es la preocupación especial de los obreros no de las iglesias y la esfera de cualquier obra no es suficientemente amplia para justificar que se le tome como una iglesia dos todos los obreros deben ser suficientemente humildes para conservar su calidad de hermanos en la iglesia local en la esfera de su obra ellos tienen la posición de siervos de Dios pero en la esfera de la iglesia solamente son hermanos en la iglesia solo hay hijos de Dios por lo tanto ninguno de sus miembros es un obrero todos son hermanos tres la meta de toda obra es el establecimiento de iglesias locales si hacemos que nuestra obra sea en el pueblo de Dios la base de unidad separada entonces estaremos edificando una secta y no una iglesia Jesús es el Señor en el pueblo Gracias.